sean bienvenidos a ser tu mejor versión este vídeo es especial debido a que está dedicado por haber llegado a los mil suscriptores antes que nada debo decir que estoy muy agradecida con todos ustedes por todo el apoyo que le están dando al canal sin ustedes el canal no existiría bien vamos a empezar con una frase que dice el lunes con L de lograr todos tus objetivos aquí tenemos una una imagen que distribuye en cierto sentido o representa lo que es la vida la vida está acompañado por por altos y por momentos que están de bajada en mi vida en particular he pasado por todo tipo de momentos sé que a la mayoría nos gusta estar aquí en la cima pero a veces por circunstancias que llegan a pasar pues estamos acá o a veces estamos en un internet no estamos ni arriba ni abajo pero estamos en un internet lo que he aprendido hasta hasta hoy es que por más que estemos abajo sé que estar abajo es difícil muy difícil pero no importa el lugar en cual nos encontremos en esta montaña rusa de la vida lo importante es disfrutar de las cosas que tenemos y de la experiencia en sí sé que cuando estás en este punto es difícil es más puedes pensar que lo que digo no tiene sentido pero en el fondo cuando ya logras pasar este pache puedes darte cuenta de que quizá eran cosas que tenían que pasarte para que quizá puedas aprender muchas cosas tanto de ti misma o de experiencias en general entonces quizá ese momento era importante porque algo grande te espera luego solamente lo que estás pasando es como que una experiencia ya que la vida quiere mostrarte algo, quiere enseñarte algo quiere que lo aprendas en ese momento, en ese punto una de las cosas que acompaña este mensaje también está ligado a la historia por ejemplo como lo fueron las grandes civilizaciones como fueron la cultura romana y la griega ellos tuvieron épocas de apogeo donde estaban arriba todo momento estaban arriba fueron una gran civilización fuente de mucha ciencia, cultura, arte y otras disciplinas entonces llegaron a un momento de estar en la cima pero como todo en la vida nunca puedes estar permanentemente en un lugar la vida es cambiante y pasa que después de vivir momentos de quizá de apogeo vienen los momentos de caída como les pasó al imperio romano que cayó al imperio griego y así mismo le sucedió al imperio incaico en su momento gozó de de un gran apogeo que teníamos muchos recursos y demás solo que también también no llega un momento en donde todo como que se va en picada y claro no que también cuando uno está en este punto también le da como que puedes tú crecer y puede salir algo nuevo de toda la situación y siempre está el hecho de que podamos crecer aprender y esa es la manera así es que no te preocupes si estás abajo en el intermedio si estás arriba genial pero disfruta tu momento vive el presente disfruta de las pequeñas cosas que ofrece la vida que con el paso del tiempo llegas a comprender mejor eh y algo que debo decir es que si la vida fuera como que todo el momento arriba la vida no tendría sentido ya que necesitamos de estos momentos de bajadas de intermedios y de todo tipo de situaciones las cuales nos permiten crecer como personas cada cosa que pueda ver siempre saca antes de preguntarte por qué me pasa a mí saca algo bueno siempre hay una enseñanza y es algo que te va a servir en un futuro porque como puede ver la imagen la vida es así a veces arriba abajo o en un intermedio lo importante es disfrutar la vida es así